En el vídeo de hoy vamos a estar reaccionando a la última cámara de acción que nos falta por ver de la reciente actualización de Sons of the Forest Vamos a ver que contiene esa grabación, así que sin perder más tiempo, vamos a ello Como siempre, ahora de fondo, pum, os dejaré una imagen con la ubicación exacta, con una flechita Ahí es donde encontraréis la cámara donde estoy yo actualmente y rápidamente pues os acompaño hasta el sitio exacto Dicho esto, nos vamos a adentrar y a ver con qué nos encontramos que yo no me he querido hacer spoiler Let's go gente, como siempre también mientras entramos dejad un tremendo like que ayuda muchísimo Y suscribiros para no perderos las futuras guías, novedades y en general todo respecto a Sons of the Forest Que ya sabéis que lo vamos a estar subiendo todo a este canal Perfecto, este sitio creo que muchos de vosotros lo tendréis bien visto y es que aquí hay un montón de cositas realmente Pero nosotros no vamos a ir por ahí sino que vamos a continuar nuestro camino Perfecto, ahora rápidamente tiraremos a la derecha, necesitaréis una tarjeta, supongo que a estas alturas muchos de vosotros ya las tenéis En caso que no tengáis esta tarjeta, os recuerdo que en el canal tenéis un montón de guías de literalmente donde encontrar todos los objetos del juego Y perfecto, por aquí estamos y lo único que tendríamos que hacer es tirar hacia la parte de la izquierda Donde nos vamos a encontrar una recepción y una persona tirada en el suelo A ver si es cierto, perfecto, aquí debería estar la cámara y así es Vamos a reaccionar todos juntos, yo todavía no la he visto así que bueno, a ver con qué nos encontramos Por cierto, esta persona siempre ha tenido este casco, no lo recuerdo la verdad, pero bueno, tampoco me fije mucho en él Vamos a ello Perfecto, pillamos esta cámara y vamos a ver qué información contiene porque me habéis dicho que tiene algo que da bastante mal rollo, que es un poco turbia Perfecto, aquí está alguien cocinando un huevo frito, muy bien Y aquí están apuntando a alguien Tiro por ahí, este es el traje, vale, este es el que aparece al principio del juego Que lleva el traje este de plata Y ahí están los cultistas, bueno, ya no están los cultistas Una ejecución tremendo esto, eh Pues ahí está esta nueva cinta con información La primera, si no la habéis visto, ya está subida al canal también de esta última actualización Me refiero que eran los cultistas llegando a la propia isla con barcos Y ahora, bueno, se estaban como simplemente tomando, bueno, comiendo, sí, preparándose la comida Ha llegado la persona extraña, la cual ya sabemos su identidad también gracias a una de las últimas actualizaciones Y, bueno, en cuanto los ha visto, les ha reventado No sé qué teoría sacar como super 100% cierta Decidme en los comentarios si vosotros tenéis alguna teoría que os dejaré un corazoncito Respecto a esta nueva, respecto a esta nueva cinta Y nada, gente, poquito más que añadir, tampoco vamos a meter relleno Espero que os haya gustado, dejad un tremendo like y suscribiros Que ya sabéis que estos días estamos viendo todas las novedades de la reciente actualización de Sons of the Forest Yo soy Bon, ya me despido y nos vemos prontito con más Chao, chao Chao